Hola UCI, ya comienza la última jugada, el programa que te ofrece el resumen diario de los juegos deportivos. Con la fuerza de la imagen, un equipo de periodistas, técnicos y corresponsales, se ha propuesto llevarte hasta tu pantalla jornada tras jornada, los detalles de esta decimocuarta edición de los juegos Mella. Si así lo deseas, tú también puedes ser parte de esta historia. Yo soy Felipe González y la invitación ya está hecha. Acompáñanos. La selección de la Facultad 1 sufrió más de lo esperado para clasificarse a la fase semifinal de esta edición de los juegos Mella. En un partido de vida o muerte, los zorros derrotaron estrechamente al once de la dos, gracias a un penal ejecutado magistralmente por Oscar Torres. Finalizado el encuentro, el periodista Abel Castillo hallgó con dos de los jugadores claves del partido. Como usted decía anteriormente, una victoria apretada. Aquí nos tocó el último juego de la clasificatoria, con el mejor equipo que actualmente está en el torneo. Nosotros tenemos una desventaja a nuestro favor, ya que tenemos gran parte del equipo lesionado, principalmente la media del campo, que es lo que mejor nos debe funcionar a la hora del juego. Nos salió bien hoy lo que pensamos, aguantar el primer tiempo 0 a 0, para después en el segundo tiempo poder si podíamos remontar y aguantar el partido y eso fue lo que nos salió. En tu pie estaba casi la clasificación para poder volver a reivindicar el título. ¿Qué pasa por la mente en ese momento? En ese momento lo único que pasó fue el trabajo en equipo, el esfuerzo, todo lo que hemos estado entrenando, lo que hemos hablado como equipo. Y eso fue una deuda que tenía con el equipo, porque no había marcado y bueno, ahí está mi primer gol que le da la victoria el día de hoy a nuestro equipo. Ahora les propongo revisar otros resultados de la jornada de ayer. Veamos lo acontecido en el kicking ball, baloncesto y futsal. La sección Mírate es un espacio concebido para compartir las mejores imágenes de estos juegos deportivos. Si quieres hacernos llegar tus fotos, puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico publicacion.medios arrobausi.seu Y ahora hacemos un pase a nuestra redacción informativa para conocer qué se comenta sobre los decimocuartos Juegos Mella en las redes sociales. Adelante. Sí, gracias Felipe. Efectivamente, esta es la sección ¿Qué dicen las redes sociales? Comenzamos. En la red social de mayor impacto a nivel global, Facebook, nosotros somos arrobauniversidad.use. En esta red con la etiqueta JM2017 actualizamos a todos nuestros amigos y seguidores sobre lo más relevante diariamente de lo que acontece en esta edición de los Juegos Mella 2017. Comenzamos. En esta oportunidad hemos destacado este video de una de las facultades más destacadas de esta edición, la facultad número 2. El video cuenta con 245 reproducciones y puede aumentar si tú te conectas ahora mismo. Aquí están algunos comentarios. Yanita Reynaldo, rememorando su paso por la universidad, nos comenta cuánto orgullo, cuánta nostalgia. Por su parte, la profesora Maribón Necusa también nos comenta. Muy bonita presentación y da ánimo a esta facultad. Dice, arriba escorpiones. En Twitter, la red social de los 140 caracteres, nosotros somos arrobauniversidad-usi. En esta red, también con la etiqueta JM2017 actualizamos a toda nuestra audiencia sobre lo más relevante que acontece en estos Juegos. En esta oportunidad compartimos el retuit del estudiante Joel Reyes que da ánimo a otra de las facultades y nos comenta, arriba dragones, facultad 3, nosotros también podemos ser campeones de estos Juegos. Joel Reyes aprovechó uno de los tuits de la universidad que daba a conocer la tabla de posesiones por facultades. También en esta red aprovechamos para compartir con nuestros amigos y seguidores la labor de nuestros medios de comunicación y de nuestros corresponsables. Decimos, JM17 en desarrollo, lentes fotográficos y movimientos de radialistas no dejan escapar un solo instante. Puedes informarte de todo lo que acontece en estos Juegos en el periódico universitario en la dirección meya.usi.cu. No dejes de conectarte. Tu juego, tu victoria. En una disputada final, el representante de la facultad 1, Abel Venero, se coronó por tercer año consecutivo como el rey del evento de tenis de mesa de esta cita multideportiva. Ser campeón tres veces consecutivas ha sido un orgullo, además de seguir los pasos de mi hermano, que también fue campeón de la universidad en este deporte. Y bueno, nada, en futuras competencias seguir adelante y representar la universidad en los Juegos Provinciales es lo que resta. Significa mucho para mí darle una medalla a la facultad, ya que estamos en el último puesto de la tabla de posición. Y bueno, espero que con esta medalla subamos un escalón. En un intento por acercarte a todo lo que acontece en cada uno de los terrenos que acogen esta fiesta del deporte universitario, la última jugada te propone un resumen de los mejores momentos de la quinta jornada de los Juegos Meya. ¡Gracias! 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 Una de las selecciones con etiqueta de favorito o pre-competencia es el equipo de voleibol masculino que representa los colores de la facultad 2. Los escorpiones, liderados por Michael Brook, siguen dominando a sus anchas y derrotaron en esta ocasión a su similar de la 6 con marcador de 2 set por 0. Al término del encuentro, los integrantes del equipo ganador conversaron con la última jugada. La facultad 6 no es de las más fuertes en el torneo y el partido se desarrolló bastante cómodo, no hubo muchos problemas y muchas consecuencias. Se le dio juego a la mayoría de los jugadores que pudieron interactuar en el primer partido. ¿Qué es la diferencia de este equipo del año anterior? Bueno, este equipo por lo general tenemos la inclusión de un nuevo pasador, el cual distribuye mejor el juego y así todos los compañeros tienen más opciones de ataque, más opciones de bloqueo y más opciones de jugar. Para la final, cualquier equipo que llegue a la final, nosotros nos batiremos con ellos. Esta victoria, la de playa y la victoria que va a venir ahora por el Bolívar de Sáhara, se la dedicamos a la facultad completa. ¡Un, dos, tres! ¡Regresamos a los jugadores! Ahora les proponemos conocer lo que nos tiene reservado la próxima jornada de competencias en esta decimocuarta versión de los Juegos. La elección del jugador más valioso de cada jornada está en sus manos. Para seleccionar a su favorito, puedes votar a través del correo publicacion.medios.ruc.eu y también en el sitio internos. Recuerde que estos formarán parte de la lista de atletas más integrales de estos juegos. Luego de vencido el tiempo para seleccionar al atleta más valioso de la jornada anterior, ustedes decidieron que fuera Ibelis Montero. Ahora los dejamos con los dos nominados de esta jornada. Y antes de finalizar, repasemos cómo quedaron ubicadas las facultades luego de la quinta jornada de competencias. De esta manera vamos llegando al final. Yo soy Felipe González y te recuerdo que detrás de las cámaras hay todo un equipo trabajando día a día y minuto a minuto para que seas tú quien tengas la última jugada. ¡Suscríbete al canal!